Se realizará la suscripción del convenio marco interinstitucional entre el Ministerio de Salud, representado por la señora Rosa Gutiérrez Palomino, Ministra de Salud, y el Ministerio de Defensa, representado por el señor General Jorge Luis Chávez Cresta, Ministro de Defensa. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señora Ministra de Salud, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandantes Generales, señora Jefa del Seguro Integral de Salud, personal militar y estimados miembros del Servicio Militar Voluntario, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. El Perú cuenta con instituciones sólidas, profesionales y apnegadas, que a lo largo de nuestra historia, en los buenos y malos momentos, defendieron con honor y heroísmo nuestra soberanía e integridad territorial, y entregaron todo de sí por ver una patria fuerte y grande. Esas instituciones tutelares son nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional del Perú, que siempre estuvieron y están al servicio del país, de su pueblo y, sobre todo, de los más humildes y los más vulnerables. Pero detrás de esas instituciones hay rostros, hay vocación, hay entrega y hay coraje de miles de hombres y mujeres de todas las regiones, de la costa, de la sierra, de la selva, de todas las sangres, de diferentes estratos socioeconómicos, culturales y religiones que trabajan por el país. Me refiero a los miembros de tropa de nuestras Fuerzas Armadas, quienes prestan servicio militar en todo el territorio nacional, incluso arriesgando sus vidas, como lo hicieron en la lucha contra el terrorismo y recientemente en la primera línea frente a la pandemia del COVID-19. Hoy, más de 5.000 hombres y mujeres del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina trabajan en las regiones del norte, afectadas por las lluvias e inundaciones, realizando labores de limpieza de calles, apertura de zanjas, drenaje de agua, limpieza de quebradas, entre otras tareas. Nuestros soldados también están llevando los servicios del Estado y los programas sociales a las poblaciones más vulnerables de la Amazonía, a través de las plataformas itinerantes de acción social, país del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, los miembros de tropas de nuestras Fuerzas Armadas se preparan para dirigirse a las zonas altoandinas, con el fin de atender a los afectados por las heladas, llevando ayuda humanitaria, distribuyendo en seres y apoyando las campañas de salud. Nuestros soldados están donde la patria los necesita, donde las peruanas y peruanos requieren de su ayuda y de su protección. Es deber del Estado protegerlos, ampararlos, respaldarlos, brindarles mejores condiciones para que puedan cumplir su misión. Por ello, nuestro gobierno ha tomado la decisión de afiliar al Seguro Integral de Salud a más de 38 mil miembros de tropa de nuestras Fuerzas Armadas, quienes, gracias a la firma de este convenio, podrán acceder por primera vez y de manera gratuita a los servicios y atenciones que brinda el Seguro. De ese grupo, cerca de 34 mil pertenecen al Ejército peruano, más de 3 mil a la Marina de Guerra y cerca de 1.500 a la Fuerza Aérea. Todos ellos podrán recibir tratamiento completo, medicinas y todo lo que requiera su salud para seguir desarrollando su importante labor. Ahora, nuestros soldados, como lo hacen millones de peruanas y peruanos afiliados al CIS, podrán atenderse en cualquier establecimiento de salud público del país, entre ellos, los más de 8.200 centros médicos y postas médicas de primer nivel de atención. Lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas son sus hombres y mujeres y es nuestra responsabilidad no sólo protegerlos, sino también otorgarles beneficios y derechos para retribuir su servicio a la Nación, brindándoles posibilidades de desarrollo personal. Hoy nuestros soldados reciben una asignación económica mensual, alimentación diaria tres veces al día, viáticos por comisión de servicios, facilidades para el ingreso a las Fuerzas Armadas, oportunidades después del primer año para realizar estudios en universidades o institutos en convenio con el programa Beca 18. A través del programa de capacitación tecnológica para egresados del servicio militar voluntario, en la actualidad se está capacitando gratuitamente a los jóvenes en carreras técnicas con alta demanda en el mercado laboral. Esta capacitación está a cargo de instituciones reconocidas como el CENATI y el CENCICO. Gracias a los convenios suscritos con el Ministerio de Defensa, el CENATI y CENCICO capacitarán este año en sus diferentes sedes a nivel nacional a cerca de 1.600 egresados del servicio militar voluntario. Nuestras Fuerzas Armadas también necesitan contar con capacidades materiales y tecnológicas adecuadas y modernas. En ese sentido, mi gobierno continuará respaldando las inversiones y el desarrollo de tecnologías en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. No puede haber mayor reconocimiento y homenaje a nuestras Fuerzas Armadas que otorgarles los medios que justamente permitan el cabal cumplimiento de su deber. Las peruanas y peruanos debemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones militares sólidas, eficientes y preparadas para afrontar los retos del presente y del futuro. Nadie debe tener duda que nuestras Fuerzas Armadas seguirán desempeñándose como lo han hecho siempre, con dedicación, compromiso y lealtad a la patria. En mi condición de Presidenta de la República, les renuevo mi respaldo y mi confianza para continuar trabajando por el país. Los mayores retos de nuestra gestión son luchar contra la pobreza y la desigualdad, reactivar la economía, generar empleos dignos, garantizar la paz y la estabilidad y fortalecer nuestra democracia. Esos son los desafíos para construir un país más justo y equitativo, un país unido y solidario, un país sólido y desarrollado, como anhelaron nuestros más grandes héroes, un país sobre todo, inclusivo y de rostro humano. Muchas gracias. Buenos días. Felicidades a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.